Señora Embajadora Lupán Gilchrist, Presidenta del Consejo Permanente, señor Néstor Méndez, Secretario General de Adjunto de la OEA, representantes permanentes y delegados de los Estados miembros observadores, señoras y señores, es un honor participar en esta sesión del Consejo Permanente como Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero comenzar agradeciendo a la Presidencia del Consejo Permanente por esta oportunidad para presentar un breve resumen de la ejecución del presupuesto del Fondo Regular para el año 2021 y el primer semestre del 2022 y señalar su correlato con los resultados alcanzados por la Comisión en ese periodo. Además, aprovecharé esta oportunidad para compartir los principales hallazgos del informe final de la evaluación externa del Plan Estratégico 2017-2021 de la Comisión. Quiero recordar que los instrumentos fundacionales de la Comisión han consagrado un régimen de independencia y autonomía, clave para el ejercicio efectivo de su mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. La Comisión ejerce su independencia y autonomía con pleno convencimiento de su deber de transparencia y revisión de cuentas a los órganos de la OEA sobre el uso de los recursos asignados, como en la ocasión que hoy nos convoca. Me complace informar que la Comisión ejecutó integralmente los recursos del Fondo Regular que le fueran efectivamente asignados en el 2021 y prevé que esto mismo ocurra en el 2022. La ejecución de estos fondos nos ha permitido alcanzar resultados muy importantes en este periodo, con impactos muy significativos en las vidas de las víctimas de violaciones de derechos humanos en particular y las personas que habitan nuestra región en general. A continuación, presentaré una breve síntesis de los logros más relevantes del 2021. En cuanto al sistema de peticiones y casos, la Comisión evaluó 2.327 peticiones en estudio inicial en su mismo año de entrada, aprobó 345 informes sobre admisibilidad y 75 informes de fondo y remitió 40 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos resultados, que superan los años anteriores, no solo revelan los importantes avances en materia de combate al atraso procesal, sino que también representan un mayor acceso a la justicia para las víctimas de la región. Además, la firma de 21 acuerdos de solución amistosa y la homologación de otros 15 acuerdos, así como la incorporación de 37 nuevos procesos al portafolio de la Comisión, dan cuenta del aumento de las vías alternativas con las que cuentan las víctimas de violaciones de derechos humanos de las Américas para acceder a una reparación integral, así como de la voluntad de los Estados de resolver los asuntos pendientes en el sistema. En cuanto a sus funciones de protección, en el 2021 se evaluaron 1.185 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales se otorgaron 73 y se ampliaron otras 33. Estos datos revelan que la Comisión ha logrado atender de manera efectiva el incremento de las demandas de medidas de protección urgentes, resultado del agregamiento de la situación de derechos humanos en la región. La Comisión ha continuado fortaleciendo el trabajo integrado y coordinado, lo que ha permitido responder de manera efectiva e inmediata a las situaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en los diferentes países de la región, mediante la SACROI, es decir, las salas de coordinación y respuesta oportuna e integrada. Asimismo, en el 2021, la Comisión logró mantener su presencia pública clave en la región, no obstante los retos de la pandemia. Realizamos tres visitas de trabajo, una visita virtual a México en enero, para observar la situación de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, una visita presencial a Colombia en junio, en el contexto de las protestas, y una visita presencial a Ecuador en diciembre, sobre la situación de personas privadas de libertad. Además, la CIDH continúa atendiendo las situaciones de derechos humanos derivadas de la pandemia durante el 2021, brindando herramientas y recursos a los estados de la región para apoyarlos en la gestión de esta crisis con un enfoque de derechos humanos. La Comisión realizó más de 105 actividades de capacitación, con un total de 2.150 personas inscritas, así como 227 actividades promocionales en el 2021, lo que ha fortalecido las capacidades de los estados y la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos. Además, la Comisión firmó seis nuevos acuerdos de cooperación e implementó otros seis, avanzando en el diseño de propuestas de asistencia técnica con instituciones gubernamentales de Colombia, Ecuador, Haití, Panamá y Perú. Hemos dedicado una especial atención, además, al programa de colaboración con el Caribe, aprobando una estrategia para el fortalecimiento de su trabajo en esta región, manteniendo espacios de diálogo periódico con los estados del Caribe y robusteciendo el monitoreo de las situaciones de derechos humanos. Hemos, además, llevado adelante diversas iniciativas para la mejora del ambiente laboral de la Secretaría Ejecutiva, comenzando con un diagnóstico a cargo de una empresa consultora cuyos hallazgos, recomendaciones y propuestas ya se están implementando. En esta línea, destaco el programa Cuidar Cuidando y el programa de apoyo al empleado en la CIDH. Quiero finalizar esta primera parte de mi intervención refaltando que la Comisión maneja sus recursos con la mayor transparencia y responsabilidad que históricamente le ha caracterizado, tal como muestran los informes de balance del Plan Estratégico 2017-2021 y los capítulos sextos de sus informes anuales. Y así como ha sido destacado por otros órganos de la organización, como la Oficina del Inspector General. En un reciente informe de autoría de gastos y contrataciones de la Comisión. Como adelanté, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una breve referencia al informe final de evaluación externa del Plan Estratégico 2017-2021 que ya fue distribuida a las delegaciones por intermedio de la Secretaría del Consejo Permanente. Esta evaluación determinó que el Plan Estratégico impulsó una cultura basada en resultados y contribuyó a la modernización de la Comisión. También destacó la capacidad creciente de la Comisión para concentrarse en los desafíos en tiempo real como consecuencia del aumento del financiamiento y los recursos humanos. El informe concluyó que la Comisión ejecutó con suma eficacia su Plan Estratégico, incluidos los objetivos estratégicos y las metas con esto. Y destacó la alta sostenibilidad de estos resultados como consecuencia de sus sólidos sistemas y procedimientos. Actualmente, la Comisión está finalizando la preparación de un nuevo Plan Estratégico que será la hoja de ruta para su trabajo en los próximos cinco años y que fue el resultado de una evaluación y balance de logros, desafíos y lecciones aprendidas del Plan Anterior. Para ello, la Comisión abrió un amplio espacio de consultas. Los aportes fueron recibidos de Estados miembros, sociedad civil, organismos internacionales, personas expertas y esperamos que sea aprobado próximamente. Para concluir, reitero el agradecimiento de la Comisión a los Estados miembros por su compromiso con la Agenda Prioritaria de Derechos Humanos en el Ministerio y el consecuencia de financiamiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, extiendo un reconocimiento a los Estados miembros, observadores y donantes, cuyas contribuciones voluntarias han sido decisivas para el alcance de los resultados presentados, que como es subrayado, deben interpretarse más allá de las cifras, poniendo el foco en las víctimas de violaciones de derechos humanos de la región. Muchas gracias.